¡Suscríbete al canal! Y vais a ver una cantidad de vídeos que de hecho una vez que otra le he dado a algún me gusta Porque me parto el culo con esos vídeos Empiezan a meter cosas del Call of Duty, cosas de la Major League, de FaceClan y demás Pero bueno, vamos a centrarnos en este juego con esta música tan parte orejas Que yo seguramente la he puesto bajita porque es horrible Y vamos a ver, supuestamente somos Sonic, tenemos que coger anillos ¿Por qué se mueve con esa progeria? ¡Pero Dios! ¡Ah, vale, vale! ¡Que no tengo que tocar lo rojo! ¡Pero es que va a tope! ¡Vamos ahí, Sonic! ¡Vamos, Sonic! ¡Oh, Dios! ¡Uy, este juego! ¡Se puede poner complicado! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vale, vale! ¡Para, para! ¡Esto, puesto, puesto, puesto! ¡Ah! ¡Me pone nervioso! Vale, supuestamente tenemos que coger... ¡Pero por Dios! ¿Pero por qué se come la pared? Tenemos que coger los anillos sin tocar... ¡Madre de Dios! El maldito Sonic de los cojones, ¿eh? ¡Tira para allá! ¡Tío! ¡Oh, oh! ¡Oh, shit! ¡Esa es la parte de todo ahí, narillos! ¡Esto parece Super Mario en vez de Sonic! ¡No, pero...! Es que encima, si no conozco el mapa, parece que me voy a pegar los tíos. Vale, voy a quitar el ratón de aquí porque, además, me está como medio molestando. Y si fijáis, de fondo tiene como a un Sonic como con projeri... ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué projería de juego! Bueno, chicos, es que me podéis enviar vuestros juegos random a... Es que me arroba Yahoo.es, donde yo los jugaré encantado. E intentaré que no sean tan cancerígenos como este de Sonic. Ahí estamos, ¿ves? Vale, tenemos... Pero me cago en todo. Vamos a ver si... Me he girado para que no tocara la pared. Yo es que soy muy de perfeccionar cuando intento coger todas las monedas. Y, por lo tanto, no me quiero dejar ninguna. Vamos ahí, de nuevo. Vamos ahí, Sonic. Ahí, perfecto. Bajamos, cogemos todas estas. Ahora, todas estas. ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! ¡Out! ¡I'm out! ¡I'm out! ¡I'm out! Vale, por aquí, por la derecha. ¡Curre! Además es que... Ah, vale, sí que se ven los anillos ahí arriba. Los... ¡Oh, Dios mío! Y encima con esta música tan horrible. Vamos a ver. Necesito pasar por aquí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, lo que no quiero es chocarme contra la pared. Así que lo mejor es si te ando a cierre... ¿Por qué aparece Sonic de fondo como... Con una maldita progeria épica? ¡Qué manera de destrozar un juego tan bonito! Vale, ¿y qué tengo que coger? Necesito conseguir como alguna especie de llave para... ¡No! ¡No puede ser! ¡Pero cómo en coño he tocado la pared ahí si no lo he vio tocado! ¡Por Dios! Pero... También tengo que deciros que es muy estresante, ¿eh? Porque se mueve dependiendo de tu nivel de cáncer. Porque... Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Es la mía. Vale, si te coges... ¡Oh, oh! Que se me como eso. Vale, si te coges el suelo no pasa nada. ¡Tiri, tiri, ti! Necesito coger una llave y avanzar de aquí. No, no, que esto me voy a poner nervioso. Oh yeah, oh yeah, motherfucker. Vale, ¿la llave está aquí? ¡La llave! ¡Me voy de aquí! ¡Me puedo pasar el nivel! ¿Pero qué coño? ¿Y ahora qué hago? No me jodas que... Que el nivel es esta... Me cago en todo. O sea, ¿me quieres decir que el nivel es esa pedazo de mierda? ¿O que tengo que volver? A ver, voy a intentar... ¡Madre de Dios! Voy a intentar coger todos los anillos ahora. No sé por qué coño estoy moviendo el ratón si se mueve con el maldito teclado. O sea, voy a intentar coger todas las monedas posibles. Y luego... Ay, 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 esta es la mía. Esta es la buena. Esta es la buena, motherfucker. ¡No! ¿Pero por qué se come la pared? Es horrible. Vale, Sonic... Vale, Sonic con progeria. Sonic con progeria. Go fast. ¡Oh! Me cago en todo lo que uno se puede cagar, ¿eh? ¿Cómo coño se choca tanto este personaje de mierda? Vale, voy a tirar por aquí abajo. No sé lo que me puedo encontrar. Madre de Dios. Esto tiene una pinta... ¡Ah! Vale, que aquí hay otra parte. Tengo que bajar. Oh, Dios mío, pero esto está complicado, ¿eh? Vale, a ver. Tenemos que pasarnos a este juego. Yo voy a coger todas las monedas posibles. Ti, 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 ti. Con este sonido tan cancerígeno. Por aquí bajamos. ¡Pero por Dios! En serio. ¡Qué horrible! El manejo de este maldito juego. El que lo ha creado, lo ha creado con ganas de matar a gente, ¿eh? De que se suicide o de crear nuevos hikikomori o algo. Vamos a ver. Tengo que coger esa maldita llave, ¿vale? No sé si me vas a dejar coger esa llave, pero yo la necesito en mi vida. Ahora. Cojo esta llave y vuelvo. Para intentar salir de aquí. Perfecto. Ahora tengo que bajar aquella parte. ¡No! Me puede pasar esto. Pero me... ¡Es imposible este juego! En serio. Voy a intentar hacerlo. Necesito hacerlo para que podamos avanzar y vamos a ver qué es lo que esconde este oscuro juego y este Sonic de fondo tan apestoso. Por Dios. Es que estresa, ¿eh? Es que estresa porque el maldito comando es horrible. Vale. Hacia arriba. Estoy ahora mismo... No se puede. No se puede. Tengo... O dedos. Yo qué sé. Tengo mis dedos con algún tipo de enfermedad, pero no puedo llevar al maldito Sonic donde yo quiero. Vale. Ahí sí que baja. Creo que debería seguir el camino de las moneditas. De los anillos dorados que tanto le gustan a este Sonic. Ahí. Lo que no quiero ahora es matarme. Oh, Dios mío. Acabo de ver la muerte. Vale, ves. Vale, ves. Perfecto. Vale, vale, ves. Perfecto. 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 ¡Fuck you, Sonic! ¡Eh! Cuando tú eres de Sonic escape es Eggmoons and plays a no save the world. ¿Pero qué coño? Bueno, chicos. Lo que acabáis de ver es un juego de Sonic que, bueno, seguramente tendréis en la descripción para descargarlo. Lo estaréis viendo ahora mismo de fondo, seguramente una pantalla negra o al Sonic este con progería de fondo. Porque ahora mismo no se está viendo en el escritorio, sino que se ha terminado el juego. Bueno, así espero que os haya gustado. Y sabéis que dejando vuestros me gustos, vuestros comentarios, me ayudáis muchísimo. Y que el juego ha sido muy WTF. Y que si tenéis algún juego random de este estilo, me lo enviéis a versgamer.com.es. Que nos vemos. Un abrazo muy grande. Y hasta la siguiente. ¡Fuck you!